El nombre es Manuela Francisca Torres Arroyo, nacido en Barranca Nueva, el 21 de febrero del 97, en la cédula estadio del 96, y el de Néstor Torres Cortesero y el de Juana Valdita Arroyo Pino. ¿Del 1900 qué, perdón? En 1937. Ahora sí, es que dijo 97. Y viene... ¡Ah! Bueno, cuéntenos, ¿cómo fue su inicio en la música? ¿Usted de dónde trae esa tradición? La tradición viene de los ancestros, porque mis abuelos paternos eran músicos, mi abuelo tocaba armonio, acordeón, tambores y eso. Eso yo digo que se vio allá en los años del 800, sí. Y mi abuelo materno, ellos, sí, también, eran músicos, también. Emilio Arroyo Pino. ¿En qué población? ¿En dónde? Barranca Nueva, Bolívar, Corregimiento de Calamar. Bien. En el caso suyo, ¿usted tuvo influencia de quién? O sea, ¿usted escuchaba qué cantaba? Yo soy hermana del maestro Peyo Torres, Pedro Manuel Torres Arroyo, sí. Yo soy hermana de él. De los siete hermanos que somos, yo soy la última. Entonces yo me apegué mucho a él, porque él toca trompetas. Y él me llevaba siempre, yo mi juventura pasé más bien allá en Chincelejo, que donde él vive. Y cuando ellos estaban ensayando, él tenía su orquesta, la Diablo del Ritmo. Entonces yo, ay, yo deseaba tocar un instrumento de eso, pero él no, no quiso. Pero a mí me fascinaba, porque yo desde pequeña ponía un taburete de cuero en el, en el sol. Cuando eso se requintaba, yo entonces ya invitaba a los vecinitos y nos poníamos a, yo les tocaba, le hacía de trompeta y de bombardino y todo lo que se me venía a la mente. Y ahí los pelón bailaban, con disfraces. Cualquier día del año. Entonces a mí me gustó mucho la música, mucho, mucho. Ahora ya de grande, me casé, me casé. Y ahí en los años sesenta, y hubo. Me casé y entonces ya hablé un poco de eso. Pero estando ya acá en Barranca Nueva, porque yo me casé en otro pueblo, me voy a vivir en Barranca Nueva, estando ahí en 1995. Cuando Toño Pérez ideó la división de negro, la señora bienvenida bandete, que me conocía, que una vez vino a Campo de la Cruz en un carnaval, ella me oyó cantar, cantarle. Ella me invitó, me oyó cantarle y le gustó. Ella me tenía pendiente. Cuando la invitaron a ella para el son de negro, ella tiene una danza, que ya es la corporación son de negro San Martín. Muy buena. Entonces, ella me invitó, se acordó de mí y me invitó. Yo que tenía tanta hambre, yo le dije, bueno, vamos. Nos fuimos, yo digo, en básico, yo iba básica, es decir, chorote. Entonces, ganamos el tercer lugar, esa vez. Cuando vi que la cosa era buena, continuamos. Para el segundo, nos ganamos entonces el primero. Ah, porque nos pusimos la pila. Sí, y en Calamar, ganamos el segundo en el primer festival. ¿Festival de qué? De Calamar? Son de negro. Son de negro o sentado. Son de negro o sentado, sí, o de ahora Manacatalina, una bullanguera. Que de esas bullangueras que había en ese tiempo, yo les hice un bulleren recortándola. Así que entonces, ahí nos fuimos, nos fuimos hasta que, hasta la presente que estamos. Hemos ganado, primero, segundo, tercer lugar, varias veces. Mejor pareja, mejor voz, dos veces. Mejor conjunto musical. Sí, porque el tamborero, el tambor alegre, él me, él toca muy bonito. Que él, ponga la canción al de, pues de Bajero, cuando estaba el compañero. Así que. Maestra, perdón. Ese, de Bajero, ¿eso qué es? ¿Una chalupa? ¿Qué es eso? Es un son corrido. Son corrido. ¿Qué le dicen ahí son corrido? Allá lo teníamos, es un son de negro, pero corrido. ¿Y eso de dónde salió? ¿Eso es tradicional? Eso es tradicional, sí. Eso es tradicional. A mí me dicen que yo me lo robé. No, yo no me lo robé. Eso es tradicional. Eso no se sabe quién inventó eso. No se sabe quién lo inventó. Eso se escuchaba. ¿Quién lo sacó? Sí, en los carnavales, nada más en los carnavales. Barranca Nueva. Barranca Nueva. ¿Barranca Nueva queda por qué lado? Queda al lado de, el corregimiento, el primer corregimiento de Calamar para arriba. O sea, por el dique. El dique Calamar, el dique Calamar Barranca Nueva. Buscando el sur de Calamar. Ya, bueno. Entonces, en esas poblaciones por ahí, ¿qué música se cultiva? O sea, es, podemos decir que el son de negro es como un complejo así que tiene variantes, digámoslo así. En Barranca Nueva hay adultas cuatro danzas. Dos de son de negro, una que es especial, dos especiales, pero el son de negro también. Sí, porque a ella yo también les canto. A ella, a una de ellas les canto. Sí, le pongo los músicos. Y entonces hay, lo que dice uno, el semillero. También te bienvenido a Landete. Y en el colegio cooperativo, el antiguo cooperativo. Sí, pero de, por eso les pregunto. Digamos que estamos hablando del son de negro como algo, como algo grande, como algo genérico. Sí, sí. Pero a su vez el son de negro tiene variantes, que llaman que Bulgaria, que Chalupa, que no sé qué. Ah, bueno, allá me gustan las cuatro modalidades. ¿Cuáles son? A mí me salieron Manacatalina y Chalupa, porque me le pusieron tambora. ¿Cuáles son las cuatro variantes que tienen allá? Pujerengue, Pajarito, Puya y Son de Negro. El Son de Negro ese es bien corrido, bastante, que esos son versos respondidos. Es como el que toca Santa Lucía, con un solo canción. Ese es, así, así. Así lo tocan allá. Así, así. Sí. Bueno, ¿el pajarito de ustedes cómo es? El pajarito de nosotros es alegre. Ya usted vio como, casi como el sancuáñano, dice. Vuela pajarito, pajarito vuela, canta pajarito de Barranca Nueva. Responden entonces. Vuela pajarito, pajarito vuela, canta pajarito de Barranca Nueva. Nacido en el palenquito con maracas y tambores. Listo el pajarito, le gustan las flores. Vuela pajarito, pajarito vuela, canta pajarito de Barranca Nueva. Ese es el pajarito y ese es el mío. Yo, por lo que, por medio del borde bajero, muchos me tomaron mala idea, entonces, a mí no me gusta cantar como lo ajeno. Lo que yo canto es lo que yo invento. Entonces, ya le digo ese pajarito, el bullerengue de Maracatalina, Virgen del Carmen Bonita, La Primavera, que anoche les gustó mucho a los que lo oyeron en... Aquí, es la primera vez que lo canto. Los temas, las temáticas suyas son, tienen que ver con la fauna, o sea, con el medio ambiente. Con lo que yo veo y me enamore. Bueno, ¿ese pajarito es como aire de fandango o algo así? Ese pajarito, ya le digo como, sí, es casi como fandango, pero ya le digo como el sanjuanero. Sanjuanero. ¿No ves? Vuela pajarito, pajarito vuela. Canta pajarito de balanza nueva. Allá en el pueblo está una ciénaga. Y entonces ahí llegan las garzas, los coclitos, el pajarito ese negrito que tiene alas amarillas, el gallito que ama. Entonces, ese pajarito hace mucha bulla en la tarulla. Dice, Allá en la tarulla, Allá en el bujito sobre la tarulla, Brinca el pajarito con tremenda bulla. Como ahí grita, chilla mucho sobre la tarulla. Entonces, eso ahí como hay en la rama del buje, está el lavajagua, en la rama de bajagua, y de panelito, en la rama del buje, canta el pajarito. Todo lo que se relaciona, o sea, se relaciona con el, con el pujito, que es la ciénaga, que dice que en un tiempo, Barrancanueva, es una población, que es de allá de los 500. Barrancanueva tiene su historia. Y yo también tengo mi historia, la historia de mis abuelos. Porque a mí me han contado, cómo fueron mis abuelos, y yo entonces fui, como fue acordeonista, fue sacristán, y todo eso en la iglesia, entonces, saqué una historia, de mis abuelos. El bullerengue, perdón, el bullerengue de ustedes, es como lento, como el bullerengue. Sí, el bullerengue es lento, creo que el bullerengue es sentado, ¿qué dice el bullerengue es sentado? Porque hay bullerengue como, chalupiado, chalupiado, sí. Yo creía que Manacatalina podía ser bullerengue, pero me lo pusieron en chalupa, en Virgen del Carmen, Virgen del Carmen Bonita, en el camino la llevamos, Virgen del Carmen Bonita, la llevamos, la llevamos, Virgen del Carmen Bonita, muy dentro del corazón, Virgen del Carmen Bonita, te llevamos Madre linda, Virgen del Carmen Bonita, en solenne procesión, Virgen del Carmen Bonita, Aquel que a ti no te quiere Virgen del Carmen bonita No sabe lo que se pierde Virgen del Carmen bonita Porque la Virgen del Carmen Virgen del Carmen bonita Es madre de todos los seres Virgen del Carmen bonita Yo te quiero madre linda Virgen del Carmen bonita Madre de mi corazón Ese es Por eso El temor de la música ajena Me ha hecho Me ha servido Porque yo Aquí compuse Mare Auxilio Yo soy muy católica Muy católica Entonces Allá el patrono de Barranca Nueva Es San Joaquín de la Candelaria El abuelito de Dios El esposo de Santa Ana Entonces Él también tiene un porro Porque yo también le tiro al porro Mucho A los pasillos Porro pelallero Porro de banda Bueno pelallero porque era de allá de San Pelayo Pero de banda Sí de banda Bueno Bueno porro Digamos San Al Sabanero Bueno Él también Bueno Si porro Bueno Bueno